Por petición de la comunidad, la móvil del canal de la costa ha llegado hasta el barrio cooperativo de esta ciudad donde nos registran y nos denuncian el robo masivo de las tapas de alcantarilla. Algunas recientes, otras que ya tienen más de un año, han caído sin embargo en estos huecos varios conductores, principalmente de motocicletas. Sin embargo se ha puesto la queja ante la gobernación del departamento, ante la alcaldía de Rihuacha por parte de los habitantes de esta zona y no han dado respuesta alguna. Pues hablamos con algunos habitantes del barrio cooperativo en la ciudad de Rihuacha y nos manifestaron que la problemática es grave teniendo en cuenta que se van registrando varios accidentes en lo corrido de este año. Todos los días, todos los días, a todas horas se caen los carros en esos huecos, son cuatro huecos que hay ahí cerquita. Todo el día, de noche a mediodía, a todas horas se están cayendo los carros ahí. Por lo menos el día que hubo un aguacero cayeron en el hueco ese que está ahí de la alcantarilla. Cayó una moto y casi nunca el muchacho. Y ese es todo el tiempo, ya eso tiene más de un año y no hay nadie que responda por eso. Ya prácticamente uno no sabe ni a quién decirle, a qué entidad, porque aquí nadie responde por nada. Sí, sí, aquí han venido y lo han medido y lo han tomado foto y lo han hecho. Nada más, toman foto y se van, eso todo el que quiera toma foto y se va. Eso no es nada, eso no le para una bola porque ellos parece que eso no existiera, este pedazo ahí. Así es cuando se llena, lo mismo, eso es la misma problemática de siempre. Antes tenía su reyes, todas esas reyes se las robaron. Pero ese hueco es el más peligroso que está allá, es ahí caen las motos, todo eso caen ahí. Se las han robado, sí. Pero ya eso tiene más de un año que mandaron a César Rey otra vez y nada, y no la han, ni siquiera la vuelven a colocar ni nada. Nada más vienen, le toman votos, las medidas, todo eso le han tomado, cada rato le toman medidas y nada, y ya no pasa más nada. Con una torta inmensa celebrarán los habitantes del barrio cooperativo el primer aniversario de estos cuatro huecos que se encuentran sin ser intervenidos en la vía principal de este importante sector de la capital del departamento del Aguajira. Gracias por ver el video.